Continuamos en Exteriores, esta vez con Mariano López, quien se encuentra en la Senat porque una brasileña fue detenida con droga. Mariano, buenas noches. Hola Aníbal, ¿qué tal? Les saluda a Carlos y a todos los televidentes. Efectivamente, una ciudadana brasileña que fue detenida por los agentes al momento en que la misma fija estaba llegando hasta la oficina de correos de Paraguay para hacer un envío de encomienda. Un par de cajas que en su interior contenían, además de un producto que servía justamente para camuflayar la droga, tenía también cocaína, una droga muy costosa y el destino hablamos de Pakistán e Irlanda, donde el precio por supuesto se multiplica. Vamos a hablar con Francisco Ayala, vocero de la Senat, para tener los detalles. Francisco, esta ciudadana finalmente es detenida en la jornada y también incautaron algunas evidencias. Así mismo, ella fue detenida en la tarde de hoy y es el producto de una investigación que ya se venía realizando. Ustedes tendrán conocimiento que muy a menudo van cayendo encomiendas interceptadas en el aeropuerto, pero nunca se podía llegar hasta los responsables. En este caso, se hizo el seguimiento y se pudo detectar que detrás de esto hay un esquema brasileño que aparentemente recluta a mujeres de escasos recursos de ese país, que vienen al país, realizan depósitos de encomiendas en diferentes locales y posteriormente, prácticamente en forma inmediata, vuelven a su país. Entonces, ella tenía en su poder cinco encomiendas, dos ya logró depositar y tres estaban intentando depositar. Esos fueron abiertos en el lugar en compañía de la fiscal de Eva Cáceres y tenía más de 2,8 kilos de la droga, que es una cifra millonaria para lo que es el mercado de Irlanda y Pakistán. Con respecto al ingenio, Francisco, en este caso, ¿cuál era el producto que servía para camuflayar la droga? Son productos varios, pero principalmente serían habanos y también hay inciensos, ¿verdad? Pero la droga en sí está en el cartón que envuelve estos productos, tiene una especie de doble fondo y en el interior tiene una lámina de la sustancia. Mencionaste que recuperaron tres cajas, ¿qué pasa con las otras dos cajas que ya aparentemente ya forma parte de un envío de encomienda? ¿Dónde están esas cajas? Esas dos cajas por disposición de la fiscal Eva Cáceres fueron retenidas, fueron secuestradas de la empresa en la que se depositó. Ya se encuentra bajo custodia de la Senat y en los próximos días, ya de acuerdo a lo que dispone el juzgado, se dará apertura. Pero creemos o estamos casi seguros de que sería el mismo contenido de las tres cajas ya revisadas. Sobre el procedimiento también que mencionabas del actuar de estas personas, normalmente envían la encomienda desde una boca de encomiendas, desde envío, va la caja y ya la caja hace el paseo, por así decirlo, con los funcionarios de la empresa. Nunca se sabe quién es el que deposita. En este caso se la detuvo a ella. ¿Qué dijo Francisco? ¿Pudo conversar con usted? No, prácticamente nada, ¿verdad? Ella no manifestó, no dio información alguna sobre su actividad. Lo concreto es que, como estabas diciendo, ellos tienen la modalidad de venir, depositar y prácticamente en forma inmediata volvían a la terminal de ómnibus y ya tomaban rumbo nuevamente al país. Ella tiene 35 años. 35 años. Esta persona brasilera detenida, luego de ser encontrada justamente tratando de enviar cinco cajas en su interior, droga, reiteramos, cocaína, cuyo costo en el exterior es mucho más elevado. Ella se encuentra aquí en la base de la Senat y posteriormente, por supuesto, ya deberá responder también ante la justicia.